Los históricos tenistas colombianos Juan Sebastián Cavall y Robert Farr anunciaron que decidieron poner punto final a su carrera. Hemos tomado la decisión premeditada de hace varios meses. No es un impulso ni algo de la noche a la mañana. Sebas y yo hemos decidido cumplir un ciclo en el tenis. Es una decisión que obviamente nos trae muchas emociones encontradas. No es para nada fácil y habiendo ya unas prioridades y unas circunstancias en las que la vida nos hacen tomar esta decisión y priorizar unas cosas en nuestras vidas, dijo Robert. Los históricos tenistas tendrán su último gran slam en el US Open de este 2023, pero además jugarán contra Ucrania en la Copa Davis y cerrarán su carrera con los Master 1000 de Shanghai y París. La pareja colombiana llegó a ser la número uno del mundo en 2019 luego de conquistar Wimbledon y precisamente el US Open.